Atención Colombia, Francia Márquez publicó su declaración de renta, ¿cuál es el patrimonio de la vicepresidente? Tras conocerse el documento del presidente Gustavo Petro y sus ministros, usuarios en redes denuncian inconsistencias en el de Márquez. A seis meses de posesionarse como vicepresidente, Francia Márquez dio a conocer su declaración de renta como lo ordenó la ley. Sin embargo, usuarios en redes denunciaron inconsistencias en los documentos en los que va a conocer su patrimonio y posibles conflictos de intereses. Ya hace un tiempo se conocieron las declaraciones de renta del año grabable 2021 del presidente Petro y de sus ministros, pero la vicepresidente y futura Minigualdad presentó varios retrasos, previo a dar a conocer la información requerida por la ley 2013 del 2019, misma que debía publicarse como requisito antes de asumir el cargo y, hasta el fin del periodo, tendría que ser renovada año tras año. Pese a esto, en el aplicativo por la integridad pública, la declaración de renta del año grabable 2021 de la vicepresidente Márquez fue cargada en la tarde del 4 de febrero, es decir, 181 días después. Pero incluso con los retrasos ya se conocieron denuncias por inconsistencias en el documento y por ende solicitudes directas de corregirlo lo antes posible. Este es el caso del abogado especialista en derecho público Daniel Buiseño. Se presidente reportó un patrimonio bruto de 96.956.000 pesos y deudas por 16 millones, lo que la deja con un patrimonio líquido de 80.950.000 pesos. Sin embargo, en su declaración de bienes y rentas, el reporte de deudas, ingresos y bienes es de 0 pesos. Muy extraño reporte patrimonial de la vicepresidenta Francia Márquez Mina. En su declaración de renta del 2021, dice que tiene un patrimonio de 96.956.000 y deudas por 16 millones, pero en su declaración de bienes y rentas, reporta bienes, ingresos y deudas en 0 pesos. Denunció en su cuenta de Twitter. Y además, en el apartado de conflicto de intereses, solo menciona a su pareja sentimental, Yerné y Pinillo, dejando por fuera al resto de su familia, lo que, de buenas a primeras, dificulta identificar al resto de sus familiares, en caso de que lleguen a trabajar en el estado. Además, en su registro de conflictos de interés, solo reportó a su pareja sentimental. Isaacs tuvo de registrar a sus parientes por consanguinidad y civil. ¿Cómo saber si los parientes de la vicepresidente trabajarán en el estado si ella no lo reporta? Exige claridad. Y por ende, sus reportes incurrirían en una violación de la ley, al no ser precisos y evidenciar varios, vacíos de información. La vicepresidenta Francia Márquez Mina está violando la ley. Esperamos transparencia en sus reportes. Ella no está exceptuada de cumplir con esta obligación. Es evidente que su información tiene muchas inconsistencias. Esperamos corrija a Severo Briceño. Situación que reviva los rumores sobre la falta de transparencia de la vicepresidente sobre su situación económica, que en abril del año 2022 la mantuvo bajo el ojo del huracán, cuando se dio a conocer que era beneficiaria del programa Ingreso Solidario. Mientras que el mismo Petro publicó su declaración de renta en el año gradual de 2020, antes de la segunda vuelta. ¿Qué dice la declaración de renta sobre los ingresos del actual presidente? En su declaración de renta del año gradual de 2021, Gustavo Petro reportó $1.367.906.000 de patrimonio bruto y de deudas por $986.881.000, lo que lo deja con un patrimonio líquido de tan solo $381.025.000. En el documento, el mandatario declaró que en el 2021 sus ingresos salariales fueron de $487.276.000. En cesantía recibió $38.720.000 y en intereses de la cesantía $56.185.381. Mientras que tras deducción al pago de impuestos fue de 0 pesos y reportó un saldo a favor de $10.457.000. Y concluyó señalando que de su patrimonio $519.472.500 de pesos correspondían a bienes inmuebles.